Hola chicos, ¿cómo están? Acá estamos con Kato. Hoy vamos a hacer una tapa de nalga al horno mechada. Bueno, como ven acá ya está la tapa de nalga, vamos a pasar a hacerle el agujero para mecharla. Reducimos el cuchillo y lo vamos moviendo de lado a lado para hacer el agujero, muy bien. Hay cuchillos especiales que tienen filo de dos lados, pero este bueno, es uno común, así que hay que sacar y dar los vueltos. Muy bien, una vez que está hecho, pasamos, nosotros hoy le vamos a poner unos chorizitos de cerdo, lo ven con la mano, muy bien, lo vas mechando, ahí está. Una vez que tenemos los chorizitos, lo vamos a pasar con los vegetales, le ponemos morrones, ya lo tenemos cortados, le vamos a poner ajo, también le ponemos zanahoria, lo que a usted le gusta, le puede poner, y le vamos a poner ajitos, bien adentro, los ajos, muy bien. Vamos a poner un poquito más de morro, una tirita más. Después lo acomodamos bien, para morro, una vez que lo tenemos, vamos a pasar a poner en la asadera, le vamos a echar un poquito de aceite, más bien, y ya la colocamos. Ahora le vamos a pasar a poner sal, un poquito de sal, un poquito de condimentos de pizza, por arriba, y le echamos un poquito de aceite. Muy bien. Ahora la vamos a llevar al horno, para marcarla. Bueno, ya pusimos la tapita al horno, ahora vamos a pasar a hacer unas papitas y batatas al horno. Vamos cortando, para luego poner en la asadera. Le vamos a poner un poquito de aceite abajo, y ahora ponemos las papitas. Vamos a cortar unas batatas, y las vamos poniendo en la asadera. A ver, está muy bien. Algunas papas las dejamos, porque después las vamos a agregar el la asadera. Y acá le vamos a poner unas cebollitas. y unos pedacitos de morrón. Muy bien. Le colocamos unos pedacitos de morrón. Y ponemos por arriba. le vamos a pasar a poner un poquito de sal. Muy bien. Y ahora la vamos a pasar a poner al horno. Bueno, ya sacamos la carne del horno, ya se marcó. Ahora le vamos a poner unas papitas. las papitas. Le vamos a poner unos tomatitos, cortaditos en rodajas para tirar el juguito. Y cebolla y morrón. ahí está. Después le ponemos sal. Un poquito de sal. Y ahora la tapamos con papel de aluminio. para volver a poner al horno. más o menos una hora. El fuego lo pusimos al máximo, pero ahora lo vamos a poner al fuego a media temperatura. las llamas a la mitad. Así se hace despacito. Y se cocina bien. Así que ya va a ir esto al horno. Y en 10 minutos. Después vamos a poner las papas y las batatas. Bueno, acá como ven, ya está lista la tapita. Ya se nota bien los chorillitos, la zanahoria, el ajito y los morrones. Bueno, acá con Cato le mandamos un abrazo. Espero que les guste. Y ya sabéis, si te gustó, danos un like. Hasta el próximo video. Gracias.